Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te voy a enseñar como desactivar el brillo automático de los celulares iPhone si es el brillo que evita que suba y baje el brillo dependiendo la luz del día o donde te encuentres si está muy oscuro se baja y si tiene mucho brillo se sube, pues vamonos rápido con el tutorial nos vamos a ir a configuración, de ahí vamos a bajar a la parte donde dice accesibilidad ok, muy importante accesibilidad y de ahí nos vamos a ir donde dice pantalla y tamaño de texto pantalla y tamaño de texto y de aquí nos vamos a ir hasta la parte de hasta abajo y aquí va a estar activado este que dice brillo automático, como ves miren por ejemplo te lo voy a demostrar si yo le subo, activo el brillo automático y vieron, se empezó a bajar ese va a estar activado, lo que vamos a hacer es desactivarlo, solamente lo desactivamos y con eso ya podemos subirle el brillo a donde nosotros queramos ok, eso sería todo con el tutorial, con eso desactivas el brillo automático sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima bye bye